Estamos en otro video más aquí con mi mamita y Rosita y Romelia Bueno, aquí vamos a presentar a mi mamita Hola Aquí está Rosita Hola amigos, sean bienvenidos a otro video de Romelia y Rosita Espero que hayan aportado su like Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga siempre Y gracias por estarnos apoyando Así es, ahí está Romelia Así es, hola amigos, saludos para cada una de ustedes Y muchísimas gracias por entrar a ver el video siempre No olviden dejar su like, verdad Y muchísimas gracias también por apoyarnos Y los agradecemos de todo corazón Así es Bueno, el motivo de este video, verdad Se trata de que Así que Mario Bueno, él se está bastante ocupado Trabajando, verdad Y yo que también grabo Ay, vine Mario también Y también yo grabo, verdad Y yo me voy a comprometer en sembrar Lo que es la misma, verdad Porque realmente quiero apoyar Bueno, más bien él me apoya a mí Y yo también lo apoyo Y nunca pensé eso, verdad De que ambos nos vamos a ayudar Así es, amigos Amigos, yo sé que hay personas Que nunca han comentado eso, verdad Pero Mario creo que sí ha comentado En el canal de Chaplincito Donde él ha dicho que va a sembrar Pero primeramente Dios Dios, en estos días Yo voy a comenzar a sembrar No yo, verdad Sino que Personas me van a ayudar O a ver si no te van a cobrar Porque realmente Mario no puede Porque ha estado trabajando Y está trabajando también Y a veces ya sale tarde Y nosotros Yo con mi mamita Pues Isabel y Joy Y primeramente Dios Vamos a sembrar, verdad Porque realmente Hay que sembrar Porque si no No vamos a tener que comer Así es, amigos Y no sembramos No hay maíz Ajá, no hay maíz Y comprar maíz es caro Porque no sé Si 160 Creo que está el quinto en la hora 160 Bueno, ahí vamos a tomar Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes El público también Que nos está viendo Bueno, primera vez Que Bueno, posiblemente Más acaba de salir De trabajar Pues yo traje algo Pero vamos a compartir Aquí a ellos Ah, es que va Es una graciosa Vaya, entonces Sí, los voy a compartir Ahí a ellos Ah, bueno Está bien Mario Vamos a compartir Bueno Sí, pues me acaba de salir De grabar allá Con el Eddy Pues ahora me viene Para acá Porque Ahí estuve un ratito Pero no pensé Que iba a terminar De grabar Pero es que yo Hasta adelante Me dijo Cuando no Vamos a quitar El lluvito Pues así es Incluso estaba Dando una explicación Ahí De que Ya dije Ya había Nos hablaba ¿Verdad Mario? Y de que yo Soy la que Voy a ver Para la siembra ¿Verdad? Ah, sí Como De la que ya comentó Un poco De mi hermana Así es No tengo tiempo Porque muy tarde Salgo también Y no tengo que ir A ir a sembrar Ya, porque si posiblemente Grabamos 3 o 4 videos Y tal vez salimos Un poco temprano Mientras que grabamos Más salimos tarde Así es Y no podemos decir Que ya podemos sembrar Si es cuestión Que ya fui a fumigar Si ya estamos fumigados Y solo es posiblemente Comprar la semilla Y posiblemente Pagar unos señores También para que Pueden ir a sembrar Ajá Sí, así es Solo Mario tampoco puede No puede Mario Solo él no puede No se puede Solo un tizón Tiene que ir Otro tizóncito Para que arde Si, para que haga Si no, no arde Si no, no arde Si no, no arde Si, así es Estaría bien Que le vamos a fumar Gracias Mario ¿No me atrevas? Vaya pues Ya lo sabí Si pues Para el estómago Para el estómago No se va para Como hay mucho calor Entonces traje un poco para Para refrescarse Reflexarse un poco La vida Sí Entonces como Como dice mi hermana Si está bien Y espero que Sigan adelante Ellos también Va Y también Yo seguiré También apoyando a Eddy Y no vayan a ver Malos comentarios Que yo estoy ahorita Presentándome aquí ¿No? Que yo solamente Que hice un Más que todo Nos obsequiaste Sí, exactamente Y no queremos Que vayan a ver Malos entendidos Que porque Mario Apareció ahí Y todo eso De verdad Así es Si no es Ya no dejen Sus manos comentarios Porque no va a estar Saliendo como nosotros Tal vez Sí que siga adelante Que sigan adelante Y pues malos críticos También no hay que Ponerles indifertantes Así es Y también Sigan adelante chicas Pues ahí siempre Yo las apoyaré Y siempre Dejo mi like También Les digo Si Sus likes Y sus comentarios Y suscríbanse Siempre a ustedes Y suscríbanse A este canal Romelia y Rosita Romelia y Rosita Así es Sí ¿Ustedes no? No Yo uno picante Picante Sí Ahí está La Pepsi ¿A sorrita tomamos Pepsi va? Sí Yo la tope Porque no me quiero hacer Publicidad A la empresa Miren Sí No pues Sí está bien Todo lo que Han pensado ¿Verdad? Porque yo les digo Que sigan En ustedes Como hermanos Que se apeguen Uno a otro Así es Lo más importante Sí Ya ustedes Ya se pusieron de acuerdo Ya charlaron Y todo eso Está bien Para mí Está bien Sí Así es Y también Quiero darle las gracias A todos los suscriptores Y suscriptoras Que se han suscrito A nuestro canal Porque he visto comentarios También Que me dicen Que nos apoyan Y gracias por ayudarnos Por sus palabras También Yo se los agradezco De todo Para que rome Me agradecida ¿Verdad? Porque realmente Hay bastantes suscriptores Que nos están apoyando Muchísimas gracias ¿Verdad? Y les mando un fuerte saludo A todos Así es Gracias por su apoyo Porque ahí vamos avanzando La verdad Nos sentimos muy felices Y muy contentos De nosotros Y que estamos acá nosotros De pie A pesar de todos Aquí estamos ¿Verdad? Y vamos a seguir adelante Y más con esa energía Y ese entusiasmo Que siempre tenemos Porque siempre tenemos Que ser una persona positiva Nunca negativo Porque eso no es nada bueno Y siempre positivo A pesar de todas las cosas Vamos a saber ¿Verdad? Pero gracias por apearnos Obviamente Se las agradece Sí Ahorita viste tu agua ¿Te lo saco O lo vas a sacar? Al ratito Lo voy a sacar Sí Cuando termine de grabar Aquí Gracias a María También Gracias a María A ver si hacen A ver si conmigo Trae agua o algo Para nosotros A ver si conmigo Que los sacos Se pusieron de acuerdo Ah sí Porque hay que sembrar Sí Entonces es verdad Ahorita la sacita Para ir a comprar Voy a comprar A que ella va a venir Además Como está trabajando No se puede Tal vez nos vamos a ahorita A comprar la semilla Sí Vamos a ir a comprar La semilla Y creo que la semilla Está como a 32 libras Y se va a venir A 8 libras Posiblemente Se llama como los 350 o 365 Gastados Y manera que hay que comprar Lo que es el veneno También Para echarle ya A cuestión Para ella tiene Comprar el sulfato Sí pues Y abono Sí abono Y todo eso Disculpe Se se menea mucho La cámara Sí Se está hablando Sí Se está hablando Igualmente No pues también Bajardo Sí Así que Listamos Así Entonces espero Que las personas Nos comprendan Verdad Porque realmente Ya yo hablé con Mario Y yo sé que en el canal El Chapincito Ya bueno Sabe la gente De que Mario Va a sembrar Así es He hablado con él Ya le dije Verdad De que yo Me voy a encargar Verdad Porque él Se preocupa Y se preocupa Y con el no Verdad Así que yo Yo soy la que Me voy a preocupar De allá Primeramente Yo ahorita Vamos a salir Ir a comprar Lo que él hace Mía Y entre dos días Primeramente Dios se va a sembrar Verdad Porque realmente La siembra Es más Es más conocida Que algo temada Verdad Porque la mayoría Solo siembra Es Sí Así que También pueden ver Verdad De que yo hablé con Mario Y no es mentira Y no es mentira Este Mario También Él dijo De que está bien De que yo me preocupara Porque como vuelvo a repetir La verdad Que ya muy tarde sale Así es Muy tarde Está en el trabajo Así que yo me voy a encargar Y espero que los comprendan ¿Verdad? Sí Yo pues Yo casi no hablo Porque No sé Bien Bien Lo que es Están al lado La cuestión de que También hay otras personas Que también pueden De que Dejan sus comentarios Que opinan También Sigan adelante Sigan apoyando Como queda Romelio Y Rosita En su canal Siempre sigan Apoyándole En cualquier parte Miran sus videos Pueden compartir Sus videos Y siempre Como siempre Dicen En lo que es Hacen En mi whatsapp Ahí tengo Yo quiero ver A Rosita No la he visto En todo lo que tengo Ahí Ahí yo les guste Que ahora Como ya había En mi canal Y entre los dos Dicieron Gracias a Dios Que sigan adelante Yo siempre estaré Yo mirando sus videos De ellos también Así es Amigos Apoyaré yo a ellos También poco Lo que tengo Y les tengo que dar Un adelantón Más adelante Así es Y también A sus pueblos Como nos dijeron En la mañana La verdad Que nosotros Tenemos que estar Más unidas Que nunca Y estar siempre Juntas Que cualquier cosa Siempre nos convirtiamos Para siempre Estar unidas Porque la unión Es lo más importante Que Dios ve Y que nos vaya A bendecir También a lo grande Las palabras Que nos dieron En la mañana Nos sirvió de mucho Así es Amigos Así es Amigos Así que Nos vamos a despedir Hasta la próxima Y siempre Dejen sus comentarios Suscríbanse Al canal Romilir Romilir Rosita Amigos